Hola, en este video tutorial vamos a realizar una mochila unicornio. Los materiales necesarios son Patrón que puedes descargar en el blog 70-80 cm de tela exterior, tipo loneta o polipiel, una tela con cuerpo 70-80 cm de tela de forro, yo he puesto tela plástica tipo hule Para el cuerno y orejas, polipiel dorada o rosa, de 30 x 50 cm 20 cm de guata Cinta al bies para forrar las costuras, un metro y medio 50-60 cm de correa o tira de mochila regulable Dos reguladores de mochila Hilo dorado Flores de tela Pintura textil Pegamento Tijeras, hilo, marcadores, pinzas y máquina de coser Cremallera de unos 50 cm y dos de unos 20 cm Imprime el patrón y recorta todas las piezas Colocamos el patrón encima de la polipiel para cortar las piezas Teniendo en cuenta las piezas del patrón que van en la doblez de la tela Quedando de este modo Del patrón central, dos piezas de tela exterior y dos piezas de forro De la base o suelo de la mochila, una pieza de tela exterior y otra de forro De la base superior, dos de tela y dos de forro De la pieza superior del bolsillo, haciendo coincidir con la doblez de la tela, una pieza de tela exterior Del bolsillo, una pieza exterior y otra de forro Para hacer el bolsillo insertado, en el interior de la mochila, dos piezas de forro del patrón del bolsillo Para los tirantes necesitamos cuatro piezas de tela exterior y dos de guata Para el cuerno, una pieza de tela dorada Para el interior de la oreja, dos piezas de polipiel rosa Para el exterior de la oreja, cuatro piezas de tela dorada No olvides piquetear todos los centros de estas piezas Para poner la cremallera en la parte superior de la mochila Necesitamos dos rectángulos de polipiel de unos 5 centímetros de largo y un ancho de la cremallera Alineamos estos rectángulos con las piezas de la base superior Formando un marco en el que ponemos la cremallera Recortamos los sobrantes de cada extremo de la cremallera Dejando margen de costura a cada lado Encaramos los dos rectángulos encima de la cremallera Y pasamos una costura recta Alineamos la tela exterior y la cremallera La cremallera con el carro hacia abajo Ponemos el forro por encima encarando derechos con la polipiel Sujetamos piezas con pinzas Y cosemos Una puntada recta con el pie de cremalleras Volteamos la polipiel Volteamos la polipiel y pasamos una costura decorativa por el derecho asentando las costuras Colocamos el otro lado de la base de la misma forma Encarando derecho de la cremallera con derecho de la polipiel Y encarando derechos del forro y de tela exterior Cosemos las piezas, volteamos y asentamos las costuras Unimos con una puntada en zig zag el forro y exterior de la pieza del suelo Esta vez encarando los traseros Cosemos todo el contorno Hacemos lo mismo con la parte superior cosiendo los extremos con una costura en zig zag Unimos los extremos de ambas piezas Ahora puntada formando la base o fuelle de la mochila Asentamos las costuras En uno de los forros del patrón principal voy a poner un bolsillo insertado Para ello necesito una cremallera de 20 cm aproximadamente Colocamos el forro boca abajo bien centrado a la altura que queremos poner el bolsillo Colocamos a unos 3 cm una línea paralela Sobre esta línea marcamos el principio y el final de la cremallera Tomando como referencia esta línea vamos a marcar otras dos líneas paralelas A un centímetro arriba y abajo de esta Formando un rectángulo En los extremos haremos un triángulo de este modo Pasamos una puntada recta por todo el rectángulo Recortamos la línea del centro hasta el vértice de los triángulos y los laterales del mismo Metemos la tela por el interior de la apertura Colocamos la cremallera en la apertura y pasamos un pespunte insertando la cremallera Para terminar de formar el bolsillo Encaramos la otra tapa de forro y cerramos el bolsillo cosiendo por todo el contorno Unimos la pieza exterior con el forro con una costura en zig zag Para formar los tirantes encaramos las piezas exteriores y cosemos los laterales sin coser los extremos Cortamos dos trozos de 16 centímetros de la correa Introducimos la correa en el regulador de mochila E introducimos la correa quedando el regulador en el interior del tirante Ponemos la pieza de guata y cosemos Hacemos lo mismo con el otro tirante Volteamos los tirantes y pasamos un pespunte decorativo en el centro Con unos 27 centímetros de correa formamos el asa Ponemos en el trasero de la mochila el asa y los tirantes bien centrados Guiándonos por los piquetes Pasamos una puntada Cosidos los tirantes y el asa unimos el trasero de la mochila con la base o fuelle Uniendo con pinzas por todo el contorno Colocamos en las esquinas dos tiras de correa de unos 37 centímetros Cosemos todo el contorno Colocamos las correas para hacer la mochila regulable Y hacemos un dobladillo doble en el extremo de la correa Hacemos un bolsillo en el delantero de la mochila Para ello colocamos la cremallera con el carro hacia abajo encima de la pieza de tela exterior Y colocamos el forro encarando los derechos de ambas telas Alineamos bien las tres piezas y sujetamos con pinzas Pasamos una puntada recta En mi caso recorto el sobrante de la cremallera Asentamos con una costura decorativa Doblamos la pieza superior del bolsillo y la colocamos que cubra justo la cremallera Pasamos una costura Justo encima de la cremallera En un principio mi bolsillo iba a ir con profundidad Pero al ser de polipiel la aguja no resistía por el grosor de las capas Con lo cual he puesto el bolsillo plano Colocamos el bolsillo bien centrado Y lo cosemos haciendo un dobladillo hacia adentro Cuando esté cosido el bolsillo Unimos el forro con el delantero de la mochila Pasamos una costura por todo el contorno en zig zag En dos de las piezas doradas de las orejas Pondremos bien centradas la pieza interior de la oreja Y cosemos con una costura en zig zag Formamos la oreja encarando las derechos Y cosemos dejando la base sin coser Doblamos las orejas haciendo unos pequeños pliegues en los laterales En la pieza del cuerno hacemos unas costuras en curva Con hilo dorado de este modo Doblamos el triángulo Y hacemos una costura en el lateral Volteamos el cuerno Y lo rellenamos Con un poco de fibra o guata Tomando como referencia los piquetes centrales Unimos las piezas delanteras con el fuelle Y colocamos el cuerno entre ambas telas Lo sujetamos con pinzas Y hacemos lo mismo con las orejas Encarando el derecho de la tela Con el derecho del delantero Colocamos las orejas bien centradas Cerramos todo el contorno de la mochila Cosiendo el delantero y el fuelle Antes de coser Tienes que abrir la cremallera central Para poder voltearla En mi caso Yo he puesto un 10 en todas las costuras interiores de la mochila Volteamos la mochila Y para finalizar Pegaremos flores de tela Y dibujamos los ojos con un rotulador textil o pintura de tela Espero que te guste el resultado Espero que te guste el resultado ¡Gracias! 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 Gracias.